Hola, hoy estoy aquí en un nuevo video en el que como ven voy a jugar Minecraft como siempre y en esta ocasión es un video muy muy especial porque esto es algo que se me acaba de ocurrir y creo que va a ser bastante difícil para mi porque yo no estoy acostumbrado a jugar en control o en mando como les suelen decir, yo estoy jugando en unos de Xbox así que ya configuré todo mi mando y todo eso vi un video de Youtube, lo voy a dejar en la descripción por si no saben como hacerlo voy a ponerle a crear mundo primero, ok, solo puse que me diera un cofre, un cofre al principio porque no quiero batallar si les soy sincero, va a ser muy difícil jugar para mi y espero no batallar mucho así que le voy a poner Dawn, no puse nada de Sis ni nada de eso, así que pongo crear mundo de una vez uff, que difícil es esto, va a ser un video bastante bastante difícil de hacerse lo aseguro no sé si hacerlo, no sé aún si lo voy a hacer episodios por episodios, creo que sí lo voy a hacer en episodios porque esto va a tomar muchísimo tiempo y créanme que va a ser algo muy difícil ya he dicho difícil un millón de veces, pero es que yo no suelo jugar nada con control o sea, yo no juego con control desde hace muchísimo tiempo como pueden escuchar estoy jugando 100% en mando creo que lo configuré bien, o sea, no sé si es la mejor configuración que puede poner pero con el derecho golpeo, con el izquierdo pues el clic derecho es que ya ni sé cómo es, ¿cómo se sprintea? no recuerdo oh sí, presionando, qué feo es esto bueno, básicamente presionando la palanquita del Xbox, pues corro si escuchan voy a presionarlo, esperen, esperen, ahí lo voy a presionar ahí está, estoy corriendo, tío mío, qué difícil es esto podemos empezar como en todos los survival oh mire, voy a empezar talando un árbol de madera esto, como siempre hago, voy a hacer corte, o sea, voy a hacer corte obviamente porque no quiero que me vean, pues, yo qué sé, en craftearme una espada 5 horas ahí pero, tío, es que ya desde el principio está siendo mucha gracia o sea, es súper súper raro para mí el jugar un poquito apartado de mi teclado y mi PC y mi mouse y todo y está siendo genial, en verdad, o sea, como primera experiencia está siendo muy muy bien va bastante fluido el mando control, como le digan yo le voy a decir control porque así se le dice en México y aquí en Estados Unidos así que le voy a empezar a decir control ya desde aquí y hasta todo el video vamos a hacernos unas herramientas que estoy bastante emocionado no sé si se puede escuchar en la voz, en serio no quiero oír ahorita, lo siento bueno, vamos a intentar craftear, no sé cómo hacerlo, creo que es con E ahora voy a agarrar esto oh, cómo se agarraba, o así voy a... voy a hacer un... ¿el shift cómo era? oh, sí, el shift era... ay, ya no me acuerdo oh, sí, ¿era presionando? sí, era presionando el shift no, no, ahora sí bueno, da igual, da igual vamos a craftear aquí mierda vamos a craftear una mesa de crafteo ah, ¿cómo era? así no oh, sí, es con el otro vamos a hacer una mesa de crafteo y vamos a dejarla aquí ok, ya aprendí, aprendí, aprendí ahora tenemos la mesa de crafteo dejamos esto aquí cerramos mi inventario y vamos a hacernos un pico de madera primero así ahí está vamos a hacernos un pico a ver cuánto tardo agarro esto ahí está y ahora sí creo que mientras vaya a la serie me voy a acostumbrar no se preocupen al principio pues obviamente voy a parecer un poco estúpido pero es normal, o sea pónganse en mi piel yo nunca he jugado con mando Minecraft mucho menos nada he jugado o sea, tengo un montón de tiempo sin jugar esto o sea, con control y es súper difícil créanme que intenten los que juegan con control nada más bueno, si me están viendo creo que solo juegan con mouse ustedes pero inténtenlo, por favor si tienen control intenten jugar así no vale si tienen Xbox o sea, si tienen Xbox van a saber jugar perfectamente pero pónganse en mi piel o sea, yo literalmente llevo como 6 años que no uso ni un solo control para jugar ni un juego bueno, a ver, sí pero no juego así de estilo para PC porque este es un juego para PC 100% el Minecraft Java obviamente ya el Minecraft Barro es para Xbox y todo eso pero son un poco diferentes porque el Xbox tiene una versión de Minecraft un poco diferente en donde tú puedes construir si haciendo como para hacer un puente a ver ¿cómo explico? primero vamos a hacernos los materiales porque estoy aquí hablando sin sentido y no me estoy haciendo mi super pico de piedra ahí está perfecto duré como 5 horas nada más ahora pongo esto en el 1 ahí está y esto lo puedo tirar ¿cómo le tira? ok, ok bueno, como decía el Minecraft que tiene Xbox, Playstation y todo eso está adaptado se llama Minecraft Barrock o Minecraft bueno, Windows 10 es el mismo y básicamente en esos está como como para jugar con mando perfectamente cuando haces un puente no tienes que shiftear y ponerlo justo abajo como se hace en PC ahí solo tienes que ponerlo como si pones, por ejemplo si estás en el aire y pones un bloque así se pone automáticamente aquí en cambio aquí para hacer eso tengo que shiftear ¿cómo se shiftea? o con esto oh Dios ¿cómo lo voy a hacer? se shiftea así y pones aquí el bloque así aquí no existe como en verro que literalmente lo puedes poner así directamente y creo que va a ser bastante difícil acostumbrarse y hacerlo porque en verdad me cuesta mucho bueno, pero ya quitando excusas vamos a jugar ya como si estuvieramos jugando en teclado y mouse y todo eso aunque va a ser imposible como digo vamos a ay Dios mío ese no era o intentar hacer lo que hacemos todo el mundo en PC que es saltar y poner bloques abajo a ver si puedo a ver no, no puedo bueno, nuestro próximo objetivo es encontrar una cueva jugar normalmente como si estuvieran jugando en mouse y teclado ya voy a dejar de mencionar que estoy jugando en un mando aunque bueno es el tema principal del video tampoco es que lo tenga que dejar de mencionar pero ya mencioné como un millón de veces excusa y todo eso así que ya vamos a jugar vamos a dedicarnos al gameplay estamos buscando ahora mismo una cueva creo que hasta me quiero hacer un hacha para llevarme mucha madera a la cueva porque no voy a salir de ahí como en 5 años de aquí hasta que encuentre hierro así jugando un poquito pues ortodoxamente no me puedo ni siquiera mover bien pues va a ser complicado ser full hierro en este episodio creo o por si pregunta estamos en la 1.14 vamos a ver el F13 se hace con el select así lo puse que se pusiera así que estamos en la 1.14 vanilla no estamos en la .2 estamos en la 1.14 y ya seco así que igual hay un poco de bugs pero vamos a ver que tal va vamos a ver si si no nos arruina algo algún bug aquí en el gameplay haríamos borrido voy a hacerme otra vez de crafteo la dejé la otra ya esto lo pongo aquí me hago palitos así y ahora si me voy a hacer un hermoso pico de piedra no espera pico no una espada una espada ok me estoy acostumbrando me estoy acostumbrando ya lo puedo hacer rápido miren bueno casi a ver pongo esto aquí esto aquí esto aquí una chita y por último una super pala como ven ya estoy bastante acostumbrado lo estoy crafteando lo más rápido que puedo seguramente si ustedes juegan en xbox o en playstation piensa que estoy exagerando pero le aseguro que no pongan a cualquier persona que juega solo en pc a hacer esto o sea solo quiero que intenten eso pongan no sé lleven a su amigo que juega yo que sé en pc e intenten decirle eh puedes jugar un poquito en el mando aquí a ver como juegas y van a ver que juegas asquerosamente obviamente intentan en la versión de java porque la de verlo como digo está como para jugar 100% en mando pero aquí no aquí es 100% para para mouse y teclado aquí o sea todo el mundo sabe eso este gameplay está siendo super cortado para mí o sea yo para mí está siendo cortado pero para ustedes no porque voy a obviamente hacer corte y todo eso pero dios mío si supieran lo que tardo en hacer cada cosa me dejarían de ver pero a los 5 segundos porque he exagerado lo que tardo en hacer cualquier cosa o sea cualquier cosita en ponerme por ejemplo si ahora quiero la espada me va a tardar un montón dejen ponerme la espada a ver bueno no tardo tanto ya soy un master en esto voy a matar a esa oveja de allí y tenemos 3 de caña así que necesitamos uno de cuero para encantarnos en la cueva por si no queremos regresar a la superficie porque nos da miedo porque no lo puedo matar eh va super malo 1.14 eso vale obviamente con esta idea no pienso solo jugar survival pienso jugar pvp que de hecho creo que hasta el video de pvp aunque no lo he grabado lo voy a subir primero que esta serie de survival porque creo que es más sería más gracioso verme jugar pvp en estas condiciones que dios mío espero no no dar tanta vergüenza como lo estoy dando ahora mismo pero me voy a acostumbrar jugando en este episodio un poquito de hecho ya tenemos cuero ya podemos ir en una cueva y encerrarnos ahí para siempre ¿cuánto? no tengo mucha madera no tengo tanta de hecho voy a conseguir un poco de madera ok nos vamos ahora porque como es de noche pues nos puede matar bastante fácil ya que no estoy super acostumbrado a correr o a pelear y todo eso así que vamos a la cueva en la cueva nos vamos a refugiar ahí como 50 episodios bueno quizás nada más 2, 3 pero vamos a refugirnos aquí por mucho tiempo porque le digo yo que afuera en esta superficie no sobrevimos ni un segundo aunque si llevamos comida mucho mejor así que vamos a matar estos cerditos creo que no no vamos bien no vamos bien bueno ya estamos controlando un poco en el pvp me va a hacer polvo me va a hacer papilla es que va a ser exageradamente este es un super handicap o sea este el que no lo llame reto a esto está un poco loco escucho un esqueleto creo que me voy a encerrar aquí y voy a comer un poquito porque quiero recuperarme toda la vida odio asesinar así está bien perfecto ya tenemos comida somos unos dioses dejen también hacerme otro tengo que minar un poquito más a ver tengo atajos tengo para poner el 1 para arriba y el 2 para abajo miren ahí está tengo atajos así que estoy como adaptándome a eso le damos 8 de piedra que es bastante fácil de conseguir esto con un mando de hecho hasta yo que sé si juegas con la nariz es fácil hacer esto no sé ni por qué batallo si tengo este libro solo pongo esto así y ya está o sea que tanto batallo ponemos esto aquí agarramos un poquito de carbón de aquí a ver ¿cómo se hace la mitad? ¿cómo era? no así no así 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 perfecto ahora que ya podemos comer vamos a recuperarnos toda la vida y cuando nos recuperemos todo vamos a minar y vamos a hacer al menos full hierro porque sería una vergüenza de episodio si no soy full hierro al menos sería una súper vergüenza esto se estarían burlando ustedes de mí todo el tiempo al menos quiero hacer un poquito de hierrito por favor y ya está ya terminé de quemar todo vamos a picar los hornos y nos vamos de hecho quiero hacer antorchas también porque quiero también jugar como súper iluminado y todo o sea como si estuviera como digo jugando con mando ¿por qué le digo mando? si ni siquiera estoy acostumbrado a decirle mando como si estuviéramos jugando con mouse y teclado si se dan cuenta me trabo muchísimo normalmente me suelo trabar también pero me trabo mucho porque tengo que usar mi cerebro aún más mientras juego tengo que usar mi cerebro al 300% porque mi o sea no está acostumbrado a todos los botones pues obviamente del control y no sé cómo ahí pongo la antorcha y tengo como que pensar más en lo que hago mucho más o sea si se dan cuenta cuando ustedes juegan en PC hasta sin queriendo pueden matar yo que sea a un millón de zombies pues el problema es que cuando estoy jugando ahorita con esto estoy pensando más en cómo presionar los botones y en qué botones presionar que en cómo hablar y en cómo jugar es que no sé si les pasa a ustedes cuando están jugando un juego nuevo quizás o en una plataforma nueva o algo quizás algún día jugaron en PC4 y no sabían jugar con control pues lo mismo así me siento de que tengo que pensar más en cómo lo estoy haciendo que lo que estoy haciendo ok quiero un poco de o sea de carbón para hacer el full hierro como digo es que no puedo hablar bien es que tengo que acostumbrarme tuve que jugar un poquito más antes para acostumbrarme un poco pero si si lo hubiera hecho hubiera perdido es que no puedo hablar hubiera perdido la gracia porque si no ya hubiera sabido jugar y todo eso y la gracia es que pues como están viendo no sé jugar para nada es que es exagerado lo poco que sé jugar y bueno ahora que estoy viendo va a ser bastante bastante fácil ser full hierro porque aquí hay bastante hierro ya vi como dos o tres menas solo en esta cuevita que no hay nada de mobs y además está iluminado así que está todo súper controlado y creo que va a ser bastante bastante fácil yo sé que es un poco muy poco de avance en un solo episodio o sea ser full hierro cualquiera puede en cinco minutos pero es que dadas las condiciones creo que eso es un logro para mí al menos para mí en mi caso pero quizás ustedes lo ven súper novato y tienen razones si lo ven así porque uff estoy tardando demasiado en todo ahora tenemos 17 de hierro más 10 podemos ser perfectamente full hierro y además tener todas las herramientas de hierro creo así que voy a fundir todo esto en un lugar seguro creo que aquí está bien voy a ponerme el horno en el inventario a ver cómo miren puedo hacer como dije los atajos pongo esto aquí y solo pongo esto así uff es que soy un genio ya ahora agarro esto lo divido entre 3 soy maldito genio ahora pongo esto así esto también lo divido entre 3 así pongo 1 y 1 bueno da igual pongo estos ahí espera que ahora esto así lo quito esto así y esto así lo quito y esto así no espera que así y esto así perfecto ahora voy a esperar que se cocine voy a ver si tengo una mesa de crafteo ya hecha si tengo una mesa de crafteo no no la tengo pues hago una aquí solo tengo que hacer esto y ahora esto y pum soy un genio ahora voy a esperar que se cocine todo el hierro y cuando seamos full diamante digo full diamante ojalá cuando seamos full hierro vamos a ver si podemos hacer un poquito más y ya después terminó el video porque créeme que me está costando muchísimo muchísimo hacer esto mucho ok ya tenemos 22 de hierro podemos hacernos bueno es que crafteo no lo tiene más gracia porque es que si lo hago así o sea aquí no pierde la gracia para mí así que lo voy a hacer como batallando pero con orgullo o sea estoy orgulloso de esto miren capum capum espera que capum ahora ponemos este en el 1 nos ponemos la armadura no sé cómo ponerla ahí está ahora nos faltan solo las botas que no sé si pueda alcanzar a hacérmelas con el hierro que tengo sí me la puedo hacer pero no me voy a poder hacer pico yo tenía pensado hacerme un pico y toda la armadura pero no sé por qué me hice la espada fue como un reflejo eso así que ni modo vamos a hacernos aquí bueno full hierro nos ponemos esto y ahora sí podemos presumir que somos full hierro no tengo el F5 aquí así que eso sí lo voy a hacer con el teclado para vernos ahí está no tengo F5 en el control por eso es que lo estoy haciendo así y ya somos casi full hierro obviamente quitando el pico pero el pico pues ya saben es algo secundario la espada siempre no es más importante que el pico pero en este caso eso sí para defenderme porque uff está bastante difícil que yo me mueva fluidamente con esto y bueno si se preguntan por qué hago esta serie esta serie va a suplantar a la serie de Minecraft maldito o sea me pasó Minecraft maldito ¿cómo le puse? Minecraft maldito le puse pues esta serie va a suplantar esa serie como ya nos quedan pocos episodios creo que esto lo voy a subir después de que esa termine o quizás un poquito antes de que termine la otra para así siempre tener como tres días garantizados una va a ser video de una miniserie o sea esta o la de Minecraft maldito el otro va a ser un video random con el que voy a subir o sea jugando PvP con mando ese es un video random por ejemplo o como me paso Minecraft sin armadura ese es otro video random cosas así y el otro va a ser de Skype o sea voy a subir Skype cada tres días y voy a ya tengo como muy muy bien organizado todo pues lo que quiero hacer con YouTube ahora ya estoy orgulloso de cómo tengo las cosas organizadas pero tampoco les prometo cumplirlas así al 100% quizás algún día en el que tocaba quizás Minecraft con mando grabo yo que sé otra cosa un survival desde cero que ese es mi otro survival que tengo en Java o quizás un día no pueda porque como digo yo trabajo full time tengo 40 o 48 horas de trabajo a la semana dependiendo si quiero dinero extra o no y casi siempre quiero dinero extra así que normalmente son 48 horas las que trabajo así que me queda muy poco tiempo para dedicarle a YouTube además que como siempre digo me dedico a una vida sana como bien ya no como comida rápida como antes ahora hago mi propia comida estoy aquí explicando mi vida pero les explico por qué a veces fallo con los videos o con los directos también hago ejercicio obviamente para como digo estoy llevando una vida sana porque ya lleve por mucho tiempo una vida de gordura y ahorita como ya estoy bien con mi peso y todo eso quiero mantenerlo o mejorarlo o sea es lo que quiero lograr con mis metas este año o sea si yo este año me propuse a tener apps o sea tener cuadritos en el estómago lo cual veo bastante factible hasta tenerlo ya de hecho si yo quiero en un mes puedo tenerlo pero me encanta la comida o sea no me encanta me encanta las donas y el chocolate en las mañanas eso es algo que no puede faltar todos los días en mi vida un chocolate caliente super dulce porque así es el chocolate y una dona por eso es que quizás no puedo conseguirlo ya 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 pero si yo quisiera ya podría conseguirlo o sea no tan fácil pero lo podría conseguir se lo aseguro no sé por qué les expliqué eso pero yo digo que se me voy por las ramas siempre ustedes saben agarro eso y creo que creo que matando a esta vaca me voy a despedir porque ya di bastante pena en este episodio y creo que es suficiente como para ya terminarlo ya que si sigo un poco más quizás le da un ataque ahí de una convulsión de verme jugar con con mando o con control como le digan pero me acostumbré más a decirle mando que control no sé por qué yo siempre he dicho control toda mi vida pero ya saben el tener amigos españoles el tener yo que sé te cambia mucho la forma de hablar cuando tienes amigos de otros países y bueno me despido muchas gracias por ver este episodio es el comienzo de una gran aventura y les aseguro que es una súper gran aventura y al otro episodio como les digo siempre en las miniseries no va a ser como fue este que básicamente aquí puse casi todo el gameplay en el próximo ya va a ser cortado ya saben cómo crafteo ya saben cómo juego súper no tengo nada de aim o sea no tengo como no le puedo pegar a la vaca todas las veces que quiera por ejemplo si quiero ir en círculos así me cuesta o sea es bastante difícil pero ya saben cómo cómo juego lo básico así que ya no tengo que poner cada segundo de lo que estoy haciendo y ya en el próximo episodio pues quizás ya voy cortando bastantes tramos del video y lo terminamos como el Minecraft maldito que va a ser como 9 episodios pues ahí ahí lo terminamos y espero que que les guste esta serie si les gusta apóyenla con un like un like esote como les digo no me puedo concentrar en hablar porque estoy concentrado en cómo usar el control pero sí gracias por ver el video nos vemos ya saben que con un like me apoyan muchísimo porque no sé créanme que los likes suben mucho la autoestima a los youtubers créanme 100% y créanme que cuando yo veo un video con mil likes digo oh Dios mío esto les gustó mucho así que todo depende de ustedes y si la subo muy seguido o más o menos seguido tampoco es que la voy a terminar solo porque no le den el like es una serie que quiero terminar porque es un súper reto para mí esto así que sí nos vemos en el próximo episodio y continuemos jugando con teclado y mouse por favor ya me voy a grabar otra serie con teclado y mouse solo para recordar lo hermoso que es minecraft con java y teclado y mouse bye bye